17 de los 21 concejales votaron, 6 dijeron no y 11 avalaron a Pablo Andrés Garces Vázquez como contralor de Medellín hasta diciembre de 2025. En el recinto presentó cuatro líneas estratégicas para los próximos cuatro años. Un control fiscal disuasivo, que es un principio, el control fiscal para que la gente genere confianza y conciencia de los efectos que puede generar un mal uso de los recursos públicos. Y lo otro es una articulación entre el control social, control político y el control fiscal en Medellín. Insiste en la actualización tecnológica de la contraloría y el desarrollo del talento humano. Desde ya piensa en el plan de vigilancia y control fiscal. El contralor tiene que enfocarse en todos, porque es que los recursos pasan por todas las carteras, por todas las secretarías, por todas las empresas industriales y comerciales del Estado a nivel local, en establecimientos públicos. Pablo Garces Vázquez es abogado con especialización y maestría. Fue contralor de Envigado, trabajó en la Contraloría de Medellín y también hizo parte del sector académico. Haremos un trabajo serio, decoroso, objetivo, riguroso, serio, humano, pero con toda la exigencia de tipo normativo y legal para bien de la ciudad de Medellín. El nuevo contralor fue elegido y posesionado este mismo lunes. Garces Vázquez llega a reemplazar a Diana Carolina Torres, quien estuvo al frente de la Contraloría hasta el 31 de diciembre pasado. Gracias. Gracias. Gracias.